¡Hola amigos de Voyalince! ¿Cómo están? Yo soy Héctor Núñez y bienvenidos a un video más. En esta ocasión les voy a platicar acerca de lo que sucedió con la banda Queen después del fallecimiento de Freddie Mercury, uno de los mejores cantantes en la historia de la música. Y esto a propósito del estreno de Bohemian Rhapsody, la película llega por fin ya a las salas de cine este viernes. Meses antes de fallecer, Freddie Mercury publicó junto a la banda Queen este sencillo. Video musical en donde podemos observar ya a un Freddie Mercury bastante decaído, bastante demacrado, y todo esto a causa de la enfermedad del SIDA que en ese momento llevaba muchísimos años combatiendo. El 24 de noviembre de ese mismo año Freddie Mercury falleció a causa de una neumonía provocada por el SIDA. En 1992 la banda Queen, o lo que queraba de Queen, organizó un concierto tributo en honor a Freddie Mercury. Todas las ganancias de este concierto fueron directamente a la fundación del cantante que ayuda a combatir el SIDA. A esta cita acudieron grandes estrellas de la historia del rock, entre las que destacan Elton John, Robert Klein, Guns N' Roses, entre otros. Además, el concierto fue visto por más de mil millones de personas alrededor del mundo por televisión. En 1995 la banda Queen lanzó el disco Made in Heaven con una de las grabaciones inéditas de Freddie Mercury que hizo justo antes de fallecer. Hoy publicó el sencillo No One But You, el primero de la banda sin la voz de Freddie Mercury y un homenaje total a este cantante. Además, en ese año el bajista de la banda se retiró de la música y se alejó por completo de la vida pública. En este año la banda Queen tuvo una cita con la historia pues fueron inducidos al salón de la fama. Y cantaron junto a Robin Williams la canción de We Are The Champions, una versión que fue sumamente criticada en su momento. La banda se reuniría de nuevo en este año para irse de gira y esta vez lo harían junto al cantante Paul Rogers con quien publicarían en 2008 el álbum de Cosmos Rocks al que no le fue nada bien en venta. En este año la banda se reuniría y esto bajo el pretexto de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Al principio de su show hubo un espectáculo que conmovió a muchos porque Freddie Mercury apareció en las pantallas del estadio. Además, junto a J.C.G. interpretaron la canción de We Will Rock You, algo que emocionó al mundo entero. En 2015 irían nuevamente a carretera y esta vez con el cantante Adam Lambert a quien tuvieron la oportunidad de conocer en el concurso American Idol y en donde fue donde él enamoró por completo a la banda. En esta gira recorrieron el mundo entero y entre ellos el país de Brasil en el concierto de Rock in Rio en donde reunieron a más de 85 mil personas. La banda en 2017 terminó esta gira y actualmente se reunieron para la premiere de Bohemian Rhapsody en donde se les vio tanto al baterista como al guitarrista juntos durante toda la ceremonia. Este fin de semana, como se los comenté al principio, estrena la película Bohemian Rhapsody que cuenta la historia de Freddie Mercury y como se fue adaptando poco a poco a la dinámica de la banda Queen y como fueron produciendo sus más grandes éxitos que no son pocos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, escribirnos y ya vieron la película contarnos que les pareció. Yo estaré encantado de leerlos. Yo soy Héctor Núñez y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!